El código SWIFT, BIC, también conocido simplemente como código BIC, es un estándar internacional utilizado para identificar de manera única a las instituciones financieras, como bancos y entidades financieras, en todo el mundo. Por ello, hemos creado este vídeo para explicar cómo se compone este código. Metemos la intro y comenzamos. El código BIC consta de entre 8 y 11 caracteres alfanuméricos, y se utiliza principalmente en transacciones financieras internacionales. Como transferencias bancarias y comunicación entre bancos. Cada carácter en el código BIC tiene un significado específico. Los primeros cuatro caracteres son el código del banco, que identifica de manera única al banco o institución financiera. Los siguientes dos caracteres son el código del país, que representa el país en el que está ubicada la institución financiera. Los dos caracteres siguientes son el código de ubicación, que puede ser una ciudad específica o un código de ubicación especial. Los tres caracteres finales son opcionales, y representan la sucursal específica de la institución financiera. En conjunto, el código BIC ayuda a garantizar que las transacciones internacionales se dirijan de manera precisa a la institución financiera correcta, lo que es esencial para la seguridad y la eficiencia de las operaciones financieras globales. Si te ha servido el vídeo y quieres que sigamos subiendo contenido como este, recuerda suscribirte al canal y darle al me gusta. Para ampliar más información, recordarte que disponemos de una web llamada tramitesconectados.com, donde subimos más contenidos de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.